La reflexión de hoy se encuentra en el Salmo 119 versículo 165 Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo Al reflexionar en el Salmo 119 del 161 al 168 puedo apreciar lo que para David significaba confiar en Dios Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tu palabra Me recosijo en tu palabra como el que haya muchos despojos La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti La vida del escogido de Dios recibió constantes desafíos En estos versos contrasta la maldad de los impíos con su propia vida dedicada a Dios Pese a la aflicción presente, haya gran regocijo en la palabra de Dios Y manifiesta respeto y estima por su ley Sus desafíos continuos y reales no le impiden alabar al Señor David está anclado en la justicia divina Confiado expresa Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos Cuánta sabiduría y seguridad en medio de las dificultades Disfrutamos de paz porque Dios da la cara por nosotros Porque la ley de Dios es el gozo de nuestro corazón Sabemos que Él empuña el timón de la barca en nuestra vida Porque su presencia es real en nosotros Tenemos serenidad en la mayor adversidad Él pelea nuestras batallas Así David demuestra su absoluta confianza en Dios Él sabe que Dios honra a quienes exaltan su ley y viven conforme a ella Pregunto, ¿qué desafíos afrontaré hoy? ¿O qué desafíos afrontarás tú hoy? Solo Dios los conoce ¿Qué actitud tomaré ante ellos? ¿Permitiré que me sacudan y derrumben o haré de ellos un motivo más para alabar a Dios Por su capacidad para guiarme a través de cualquier circunstancia Y mantenerme incólume en medio de la prueba? Lejos de hacernos caer o desmayar Los retos ponen de manifiesto si nuestra fe tiene raíces bien profundas Señor, permite que los desafíos presentes Nos impulsen a alabarte A confiar en tu justicia y en tu amor Para que hoy podamos disfrutar esa paz que fluye del trono de Dios Amén Que el Señor te bendiga